Yo, quien mas, es el Lulipat, con el Jorge, 2017 O dirle bochet, o dirle bochet, ha, así dice, yo, yo Ya se que quieren verme morir, pero no se les va a hacer Traigo cargada la nueve y vaciarla, yo no le pensaré Pa' que andan de panochones, pa' los muertos, los pantiones Aquí estoy en mi barrio, por si quiere, o le faltan pantalones Ya se que quieren verme morir, pero no se les va a hacer Traigo cargada la nueve y vaciarla, yo no le pensaré Pa' que andan de panochones, pa' los muertos, los pantiones Aquí estoy en mi barrio, por si quiere, o le faltan pantalones Se le pasa en la mañana, como siempre de costumbre En busca de cargos, panochones, que le rumbe No les hago caso, esta pared no hay quien derrumbe Echale con antibalas, dele arrímese a la lumbre, ok Tiene miedo venir a toparse De este lado sobresalen, no más los reales Adictos a la calle, militar y ferales Las trocas blindadas, tan sueltos los animales Saca la chispa, dale fuego al toque Puro loco, te he cuidado y te equivoqué Rimas adictas, puras y sin corte Sobresalimos de este lado norte Saca la chispa, dale fuego al toque Puro loco, te he cuidado y te equivoqué Rimas adictas, puras y sin corte Sobresalimos de este lado norte Solo cumplo las órdenes que me dicta mi flaquita Al contrario, dale muerte porque así no te la pica Adictos a la calle, en las perras y a la tinta Pocos en el barrio, pero somos pura clica Ok, se llenan la boca de puras mentiras Nada más andan difamando Cuando en verdad quieran toparse Saben dónde estoy, no sé pa' qué andan ladrando Ya sé que quieren verme morir Pero no se les va a hacer Traigo cargada la nueve y vaciarla Yo no le pensaré Pa' que andan de panochones Pa' los muertos los pantiones Aquí estoy en mi barrio Por si quiere o le faltan pantalones Ya sé que quieren verme morir Pero no se les va a hacer Traigo cargada la nueve y vaciarla Yo no le pensaré Pa' que andan de panochones Pa' los muertos los pantiones Aquí estoy en mi barrio Por si quiere o le faltan pantalones Andro con puro loco Loco de la mente Gente sin miedo Y puro para enfrente Las calles saben de este delincuente Música pa'l barrio que se arme en caliente Vente O te faltan huevos Aquí en la cuara Para esto no somos nuevos Feos A mí me siguen los feos Pero no encuentran nada Por si me caen los detectos Volteo pa' todos lados Porque nunca faltan los dedos Por gente como esa Empiezan los tiroteos Lo hago de cora Por eso es que siempre fleto Flow de a montones Con un verso me los meto Haciendo rap Pero también hago trap Trapping in the ghetto Man I always keep my strap Belly representing con la 40TO club Y de labio nunca bajo Siempre me voy a avionar Sobre está en el toque Que quiero fumar Con el pinche Uli Vengo a colaborar Siempre sacamos hits No se pueden comparar Por ahí llegan rumores Que pisos nos van a dar Pero nada más lo dicen Y nunca van a accionar Con la mirada en alto Y nunca la voy a bajar Nunca la voy a agachar Yo me muero en la raya Nunca me voy a rajar Ya sé que quieren verme morir Pero no se les va a hacer Traigo cargada la nueve Y vaciarla yo no le pensaré Pa' que andan de panochones Pa' los muertos los panteones Aquí estoy en mi barrio Por si quiere o le faltan pantalones Ya sé que quieren verme morir Pero no se les va a hacer Traigo cargada la nueve Y vaciarla yo no le pensaré Pa' que andan de panochones Pa' los muertos los panteones Aquí estoy en mi barrio Por si quiere o le faltan pantalones Panteones Pa' los muertos los 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 panteones